¡Hola 9th grade students! ¿Cómo están chicos del noveno? La referencia es para referirnos a una situación o actividad que realizamos en el momento en que estamos hablando. O sea, por ejemplo, presente o continuo en español sería Yo estoy estudiando inglés. Eso es la descripción en este tiempo presente de lo que estoy haciendo ahora mismo y se utiliza esta conjugación, ¿verdad? En este tiempo se forma el verbo to be más la forma ing que vamos a explicar acá en el verbo. Y seguimos las siguientes reglas. A ver, vamos a tomar de ejemplo, voy a escribir por acá la oración que acabo de decir en español. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Acá como lo que refiere a la explicación de más arriba que el verbo to be, lo que contiene esta oración, de acuerdo a lo que estoy hablando en primera persona y va a variar obviamente este verbo de acuerdo a sobre qué personas estamos hablando. Si estamos hablando de una tercera persona, que podría ser she o he, lo que es más común o de otro tipo de personas con su verbo to be correspondiente, ¿verdad? Luego, el verbo más importante en este tipo de oraciones que es el verbo en gerundio se le llama a esto. ¿Sí? Lo que conocemos en español como eso sería las terminaciones ando yendo, ¿verdad? El ing sería el final agregado a esos verbos, perdón, para formar el verbo en gerundio y una oración completa en el tiempo presente continuo. Todas estas cinco reglas que tenemos en esa página 21 vamos a leerlas y ahí nos explica cómo es que tenemos que formar esos verbos cuando hacemos oraciones o cuando queremos formular oraciones con este tiempo verbal y tiene ciertas reglas en cómo utilizar el verbo principal, que es el verbo en su forma de gerundio. Entonces, por esto nada más la tarea va a ser leer bien la regla, como por ejemplo dice el 1. La regla general, por ejemplo, dice a todos los verbos le agregamos ing para formar su gerundio. Entonces, sería work, working, por ejemplo. ¿Verdad? Y así vamos a ir leyendo todas las reglas y completando aquí cómo es que se forma el verbo en su forma de gerundio. Ya saben que ante cualquier duda pueden escribirme por WhatsApp. Goodbye.